¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. Apenas la van a bautizar. ¿Para es una montes de oca? ¿Sí? Entonces es mi enemiga. Ay, pero sí, ella es inocente. Ay, pero sí. Ay, pero sí. Ay, pero sí. Ay, pero sí, ella es tu madre. No vas a pensar en paz hasta que no lo logres. Tienes que limpiar el nombre de los Androfagas. Dejen mis dulces. No sean montaderos. Suéltelo. Los valientes pelean de uno en uno. A ver, ¿por qué fue el pleito? Estos me quitaron mis dulces. Ay, sí. Le decía a tu mamá, mira cómo temblamos de miedo. Si hablas de mi mamá, primero lávate la boca. ¿Estos dulces los hace tu mamá? Sí, se pasé casi toda la noche haciéndolos para que yo los venda. Ahora no sé qué le voy a decir. Yo te los compro. Ahora es mi favor. Llévame con tu mamá. Si quiere. Se llama Mabel, ¿no es así? Sí, así se llama mi mamá. Bueno, vamos. Pobre Constanza. Pero por algo se la llevó Dios. Ahora, Matilde, tú tienes una segunda oportunidad de conquistar a Rodrigo. ¿Quién mejor que tú para ser la madre de esa niña? Los Montes de Oca. Hablas de la familia de Rodrigo Montes de Oca. Sí. ¿Los conoces? Por supuesto. Tengo negocios con Rodrigo desde hace mucho tiempo. Aunque jamás nos hemos visto. Yo he hecho los tratos con un socio de él. ¿Tu socio? Entonces ni siquiera puedo pensar en irnos contigo. Alejandro correría peligro. Al contrario. Mis negocios le darían una posición de poder. Además, tú y yo estaríamos a su lado. Para cuidarlo, para protegerlo. Santiago. Yo tengo un pasado. Mabel, sabes que te amo. Que te he amado siempre. Además, yo también puedo tener un pasado. Y posiblemente peor que el tuyo. A lo mejor nunca te volveré a ver. No, padrino. Yo voy a volver. Nunca olvides a tu madre y a tu padre. Recuerda siempre esta tierra en la que están sepultados. Ya nos vamos, señor. ¿A dónde rasgó la niña? Pues... La lleva al panteón a visitar la tumba de su madre. Hoy cumple tres meses de muerte. No te tardes. No quiero que la niña se enfríe y se enferme. A las cuatro es su bautizo y tiene que regresar temprano. Me preocupa tu estado de ánimo. Te ves tan solitario. Tienes que hacer algo para aliviar tu soledad. Tienes que hacer algo para aliviar tu soledad. Adiós, mamita. No te preocupes. No me voy para siempre. Yo volveré aquí contigo. Ay, qué bueno que me esperaron. No nos hubiéramos ido sin despedirnos de ti. Esta es la hija de Rodrigo, ¿verdad? Sí. Y de la señora Constanza, que también está enterrada aquí en la cripta. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. Apenas la van a bautizar. ¿Para es una montesioca? Sí. Entonces es mi enemiga. Ay, pero sí. Ella es inocente. Ella no tiene la culpa de nada. No me importa. La oigo desde ahorita. Deténmela tantito para despedirme de Alejandro. Bien, hijo. Oye, no te vas a ir enojado conmigo, ¿verdad? Mi niño. Mi pedacito de blanca flor. ¿Cómo que Celestino sigue dormido? Mi papá está enfermo. A mí no me vengas con cuentos. Tu papá es un flojo y tu madre una callejera. ¿Quién sabe qué clase de fichita vas a ser tú cuando crezcas? Ya nos vamos. Queremos que todo esté listo para cuando regresemos. Sí, señorita. Vámonos. Se hace tarde. Y tú quítate de ahí. No te quedes parada. Ya que la buena para nada de tu madre se largó, ahora tú vas a hacer su trabajo. Muévete. Que te muevas, que me miras. Usted como madrina de esta niña va a tener la responsabilidad de cuidarla y guiarla por el camino del bien. Haciendo de ella una buena cristiana, su madre espiritual. ¿Acepta este compromiso? Sí, padre. Lo acepto. En este caso, empezaremos con el sagrado sacramento del bautismo. ¡Hasta! ¡Hasta!